Al Pacacay De Patucano, Perú Cuando niños nos prometimos Ante una estrella mientras caía Que cuando grandes nuestro amor siempre dure Siempre verdure hasta la muerte Solo tú sabes que aquí en la sierra El primer beso es para siempre Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol También del viento y no se rompe Pésteme, que día serás Al Pacacay, Al Pacacay, Al Pacacay Mi corazón, tu día será Solo tú o yo me prometiste y me dijiste Y grabando siempre Para Carmencita Producciones ¡Qué rico suena! Y por la tarde Cuando el frío es intenso Con tu mantita Nos abrigamos Y solo así Puedo saber que esta noche No tendré penas No tendré llantos Porque tú sabes Que aquí en la sierra El primer beso Es para siempre Que el juramento de amor Tiene la fuerza del sol También del viento Y no se rompe Pésteme Que día serás Al Pacacay, Al Pacacay, Al Pacacay Mi corazón, tu día será Solo tú o yo me prometiste y me dijiste ¡Oh, oh, 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 oh! Las promesas cumplidas Y los sueños dorados Están aquí a mi lado Al Pacacay, Al Pacacay Porque aquí en la sierra Los amores son buenos Ya sé lo que Dios manda Mi Al Pacacay, Mi Al Pacacay Prométeme Que día serás Al Pacacay, Al Pacacay, Al Pacacay Coléteme Coléteme Que día serás Al Pacacay, Al Pacacay Al Pacacay, Al Pacacay Al Pacacay Obéteme Que día serás Al paquitay, al paquitay, al paquitay